Bueno, ¿qué tal parroquia? ¿Cómo estáis? Bueno, si acordáis, lo dejamos aquí, en la tienda de armas Con esta escena tan dramática Entre el padre y el hijo y la hija La hija se estaba transformando Y entendemos que el padre ha tenido que dispararla Y bueno, estamos aquí con Aida Vamos a... La corporación Umbrella es una empresa farmacéutica que fabrica armas biológicas Tienen un virus, transforma a la gente en criaturas indestructibles Eso explica las cosas que he visto Sí, han sido unas cosas bastante joditillas de asimilar Así que bueno, eh... Vamos a ver hasta dónde nos... Y por eso busco a Annette Birkin Es la responsable en Umbrella de esparcir el virus Voy a acabar con ella Vale, pues... A Annette Birkin es el objetivo Vale, vamos a ver Dejamos pulsado el botón Vale Sí, desde luego Vale, vamos a ver No imagino a un científico aquí abajo Según la central Esto lleva a las instalaciones secretas de Umbrella Vamos, la ciudad administra las alcantarillas ¿Cómo va a haber tal sitio sin que lo sepan las autoridades? Así es la América corporativa Umbrella ha controlado a Rapunzi durante años Es América Se puede comprar de todo Qué guay, nos ha quedado la escopeta ahí Con el... Con el cañón largo Tiene que pegar unas leches ahora Vale, vamos a ver Aquí... No hay nada Vamos a ir por aquí Joder Un terremoto Eso es lo que espero Vale, vamos a ver Vale Me he hecho Popo Me he hecho popo No podemos volvernos Yo no quiero quedar como un cobard delante tuyo Ni nada de eso Pero es que me he hecho popo Me he hecho Caquita Eh... Eh... Joder Claro Y dices Bueno, ¿y para dónde vamos? Pues vámonos ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el bicho más grande? Allá vamos nosotros Pues venga Joder, qué pinta tenía ese bicho La madre del cordero Eh... Vamos a ver ¿Por dónde? Ah, por aquí, claro Por aquí Eh... Jejeje 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 Vale, eh... A ver, pertrechos Pertrechos, pertrechos Mmm... Uf, munición de mag Munición de mag Munición de mag Esto va a ser Esto va a ser Y además lo que vamos a hacer es lo siguiente Le damos al 1 Le damos a la R Preciosa este arma Preciosa A ver, ¿qué más había por aquí? Vamos a ver si hay algún más Por aquí Eh... No Eh... Yo creo que lo cogimos todo Más o menos Aquí tengo dos hierbas verdes Pues mira Que siempre queda un titú Vale, que siempre queda un titú Vamos a guardar la magnum Vamos a sacar esta por si acaso Bueno Bueno, pues... Eh... Vaya bichito Que nos hemos encontrado Vaya... Uh... Eh... Quiero Quiero, quiero, quiero Y recargamos Vale, 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 vale Bueno, pues... Otra vez Otra vez Pues vamos a... Ni hablar Cargarás conmigo hasta el final Sí Eh... Sí Eh... Sí, sí Desde luego Desde luego Vale Ah... Codida Que, que, que... Que tiran aquí la gente Que es por aquí Me temo que sí Bueno Espera La linterna, Leon La linterna, por favor Corre por tu vida Criatura No, sí Ya te digo Corre, corre, corre Corre, Leon Corre Me muevo Con el A o B Con el A y con la D Nos movemos hacia un lado o al otro Eh... Porque es que otra cosa Hay que echarse a los extremos De la pared Uff... Dios Ahí no sé ni cómo Me ha enganchado Corre, Leon Por tu padre Corre Te has quedado ahí enganchado Eh... Esa llorar a cabrón Buah Joder Cómete esa Maldito cabrón apestoso Joder De verdad Este juego Esto es muy estresante Esto es muy estresante Os lo digo en serio Esto... Esto... Esto puede con uno Eh Uff A esas cosas Se les puede disparar también Vale ¿Dónde estáis? Aquí arriba ¿Qué coño ha sido? Suben de una vez Y tú nada Aquí Eh... Tranquila ¿Sabes? En fin Dijiste que el virus Transforma a la gente No a los reptiles Correcto Estoy impresionada De que estés entero Bueno, a los perros Sí A los animales Sí los transforma, eh Mira, a los perros Eh... Las ratas también Eh... Los animales Sí los transforma Madre mía Qué horror Qué estrés Qué cosa Qué cosa Bueno Entonces, a ver Hambre la vende A bichos como ese ¿A quién? ¿A nuestro ejército? ¿A otros países? No venden a los monstruos Venden los virus Que los transforman Y Annette es quien Crea los virus Ese cocodrilo Era peligroso Annette es aún peor Hombre Hombre O sea, eh... Es la que creó Los virus Eh... No sé O sea, si crea Los virus Aquí no hay nada Nada por aquí No hay de brillar Bueno, pues nada Eh... No sé yo Dice Bueno, Annette Birkin Es la que Es la que crea los virus No sé qué forma tendrá Bueno ¿Señora? ¿Ha hecho usted esto? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Dios! ¡Tení una pipa! ¡Tení una pipa! ¡La muy...! ¡No esperaba eso De una científica! ¡Histia! ¡Te ha dado bien, eh! ¡Déjame! ¡Vete! ¡Detenla antes de que se escape! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Buah! ¡Ah, mira! Y este... Este es el traje original No lo vimos claramente Cuando tengas el qué Bueno, pues controlamos a Aida Pero no esconderte Vale, pues controlamos a... A Dawon Vale Eh... Hay que gestionar eso de arriba De alguna manera Esto que he leído yo por ahí Esto es un visualizador Sí, que es para hackear cosas Para estirar cableado y hackear el equipo electrónico Vale, apuntar Vale, pues lo... Aquí Hora del arma secreta Le damos al 4 Y entonces esto Lo apuntamos así Y claro ¡Ah! Y se activa Y ahora apuntamos así ¡Ah! Y se sobrecarga Muy bien, muy bien Muy bien Pan comido Vamos a ver ¿Qué más? Bueno, pues esa es el arma ¡Hola! ¡Cucas! 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 ¡Hala! ¡A cascala! Vale, el bantel no tiene por qué ser el botón ¡Eh! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No quite levantes! ¡Cuatro balas! ¿Cuatro balas? ¿En serio? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Eh... Insección, retina Para la pulsera Debería darse un recambio para la pulsera cuanto antes Ay, 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 madre, madre, madre Vamos a ver Eh... No, 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 no Vale A lo mejor hay que subir por aquí Eh... No, bueno, espérate Si tenemos el arma Pero ¿por qué estoy yo complicándome la asistencia? Claro ¿Y aquí qué hay? Uy, munición de pistola Por Dios, sí Vale, este cargador es de nueve balas De nueve balas No me gusta ese sonido Tengo miedo Tengo miedo ¿A dónde nos lleva esto? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lleva a la cabeza de este Parece que tiene algo más de precisión Es decir, se vuelve la retícula más pequeña Antes parece con Eida Vale, damos al cuatro Y seguimos el cableado A ver, a ver, a ver Esto por dónde sigue Esto por dónde sigue Esto por aquí ¿Cuá? ¡Oi va! 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 Te revento a la cabeza Ahora sí Ahora sí que yo no he podido Vale, vamos a ver Cogemos el arma para Averiguar dónde Vamos a seguir el cableado No estoy Dejarme paz Aquí, 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 aquí ¡Buah! Espectacular caída Ni Te levantes Es que no puedo echar las balas así Vale Con las balas justas Bueno Ahora ya Mejor ¿Qué es esto? Flash Sí Quiero Muy bien Un tirico Siempre el cargador lleno Recargar siempre que podáis Vale Eh... Se ha abierto una puerta Pero es que no me entero ¿Cuál es? Vale Pues nos seguimos con el este Vale, pues ya está ¿Qué nos perdemos? Pues nada Mírala Ahí la tenemos Esto es un ascensor ¡Uh! Señora Pero te ha visto O no lo sé No sabemos si te ha visto Siempre se te ha dado bien Correr Lo rechazo Es que siempre que esperamos una puerta Hay que mirar todos los lados Porque puede haber objetos útiles Esto Se supone que ya está activado Se supone que ya está activado de antes No vengas a por mí No vengas a por mí Por favor te lo pido Por favor te lo pido Que ahora es muy estresante Esta criatura Asqueroso Venga ¡Hombre! Lo más es que como te engancha en una esquina No tengo plantas No tengo Ah bueno Pero tengo la ganada Flash Vale Ahí podemos ganar unos Minutitos Vamos Vamos a hacer una cosa Vamos Ah Esa no te la esperabas ¿Eh? Cochino Cochino Ja 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 Vale Vale Pesado ese Eh Uy 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 Que estoy haciendo yo aquí Por Dios Estos destrozos Estos destrozos Eh Dos Vale Está full El cargador Eh Yo necesito curarme Eh De alguna manera Por favor Por favor Por detrás Ah ¿Dónde está? Si lo pudiera dejar encerrado o algo Si lo pudiera dejar encerrado de alguna manera Vale Vamos Uh Uh Idea Fresca Vale Vamos a ver Vamos Vamos a andar en el astral Eh, sí, pero... Sí, pero no O sea, sí, pero no Entiéndeme Venga Alright, alright, alright Vale, eh, aquí no hay nada Va a salir reventando como, como, como Como un gorrino Porque eso es lo que es, un gorrino Vale Eh, ¿otra vez aquí? Eh, vale, bueno Vamos a buscar el cable de esto Vamos a ver Uf, aquí hay mucha historia, eh Aquí hay mucha historia Eh Y no tenemos No Vamos a subir aquí Muy estresante el Tyrant, por favor Eh, no veo el día en que lo pueda En que lo pueda Eliminar Eh, inspección, inspección Con una pulsera que acaba de llegar Por fin hemos empezado a volar el área de emolición Tal, 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 tal Azula grande En cuanto te forman el día sobre la incineradora Aquí hay que tirarlo seguro Vale, vamos a ver Aquí en la incineradora me da que tenemos que meter a este gorrino A este gorrino del Tyrant Que no ha hecho nada más que tocarnos los cojones Uf, ¿qué es esto? ¿Qué hay aquí? Pulsera Alright De, pulsera ¡Uf! ¡No me digas! ¡Maldita seas! ¡Maldita seas! ¡Maldita seas! Vale, y este ahora hay que seguir, este, que seguir, este, que seguir, este, que seguir, este Hay que seguir este Hasta aquí Aquí ¿Dónde está, coño? ¿Dónde está, joder? Vale, 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 vale Sí, 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 nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado Nos ha costado, pero bueno, ahora ya tenemos la pulsera O sea, que yo creo que ya podríamos Gracias Que si no, cabuca Vale, ¿y aquí qué hay? Ah, claro, el muro por dentro, oye Donde nos ha tendido la trampa Maldita sea Maldita sea, la tía Cómo nos ha jodido la vida, ¿eh? ¡Uf! La madre que la trajo Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Nada por acuerdo Vale ¡Ay! ¡Gorrina! Dime ¿Sigue vivo tu marido? ¿O lo mataste por la autoría del G? Teoría interesante Si no cooperas Cogeré una muestra de Nest Sobre mi cadáver ¡Uf! ¡Mierda! ¡Uf! ¡Qué asquerosa es! ¡Qué asquerosa es! ¡Venga! ¡Venga! ¡Del tirón! ¡Del tirón! ¡Del tirón! ¡Del tirón! Tú eres ¿Dónde está el guión? Dejaste medio muerto ahí A la criaturica Bueno, no me digas Que viene el... Bueno Bueno, 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 bueno Bueno Bueno, pues este ha sido el game con nada Muy interesante Está muy bien ¿Eida? ¿Eida? ¡Mierda! Bueno, pues... Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? ¿Dónde estás? Vamos ahora a rescatar a Ada Porque no quiero que tampoco sea muy pesado el juego Así que bueno, pues ya en el siguiente Vamos a ver cómo conseguimos rescatarla Un saludito Chau, chau, chau